Vamos adelante compadres, en la vibra de la mar, en la primera parte A la vibra de la mar, en la vibra de la mar, en la vibra de la mar. A ver el aplauso a las mamas, a ver cómo se vayan, a ver bonitas cómo se salen las ollas. En el momento que ustedes quieran decidir, ustedes se vayan a tener rama. ¡Vamos con el coteo! ¡Uno! ¡Tres! ¡Tres! ¡Nada! Se están poniendo de acuerdo. Están haciendo sufrir las mamitas que están detrás de ellas. Vamos, así deben de ser. ¡Vamos a ver ese coteo de nuevo! Señoritas, en el momento que ustedes quieran aventar el ramo, lo avientan. Pero no me den hacia atrás. ¡Vamos a contener algo! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Nada! Dicen que la tercera es la vencida. Mientras las muchachas, las mamitas, las que están atrás de ellas, están sufriendo. ¡Vámonos, compañeros! ¡Vámonos, compañeros! ¡Vamos a ver el coteo! Y a las de tres, avientan el ramo. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cerro el ramo! ¡A ver el aplauso a las amistas que llevaron a este hermoso obsequio! ¡Gracias, felicidades! ¡Viene la venida! ¡Viene la venida! ¡Cuidado! ¡Ven, ven, ven! ¡Cuidado! ¡A las coñas, a las coques! ¡A las coñas, a las coques! ¡Todo lo que quieran, a las coñas! ¡A las coñas, a las coñas! ¡Mirando, mirando, 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 mirando! ¡Mirando, mirando! ¡Mirando, mirando, 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 mirando! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Gracias a los caballeros! ¡A las caballeros, no se vayan! ¡Vamos! Si ustedes, vamos al porteo, y en momento que mienten la corbata y rinkeawia, a los caballeros, no se guiaron atrás. Ahora tú se lo digo. ¡Una! ¡Dos! ¡Dres! ¡Se va a la corbata! ¡Grada! ¡Se va el conteo,ирidora! ¡Una! ¡Dos! ¡Dres! ¡Gracias! ¡Nada! Una Que no me ven atrás pues Dos Tres ¡A la parroja! ¡No! Por todo me toman Al amigo que le dirías que nos abran El aplauso para los novios